nuevos detalles en el caso Wander Franco y su relación con una menor de edad que fue denunciado por supuestamente por esta menor pero hay implicancias que podrían tocar incluso al periodista conocidísimo Ramón Tolentino pero eso vamos a decirlo un poquito más adelante además salió a flote la muy que estaba muy guardada la esposa de Wander Franco Rachele vamos a tener aquí no tengo el nombre completo Rachele Paulino de 21 años Rachele Paulino como digo estaba muy discreto el manejo de su nombre siempre hablaban de la esposa de Wander Franco tiene 21 años y por lo que se infiere lógicamente su relación con él que tiene mucho tiempo comenzó cuando ella era menor de edad hay una felicitación por ejemplo en el año 2016 de su de la madre de Wander Franco doña Nancy Aibar donde le está felicitando por su cumpleaños entonces entonces ella calculando ahí tenía unos 15 años quizás menos vamos a leer el mensaje sí sí tengo la nuera sí lo tengo aquí o tú lo vales lo tú si tú quieres para leerlo para si no yo te lo digo mira ajá dale tú dale tú Nancy Aibar 10 de septiembre de 2016 dice aquí si tú hoy está de cumpleaños una persona muy especial para mí ella es Rachele Paulino mi amor que papá dios derrame muchas bendiciones sobre ti y que te haga una mujer de bien y que te guíe por el buen camino felicidades mi nuera 2016 bueno también hay que decir detrás de la noticia como ustedes sabrán es una figura de mucho de mucho peso Wander Franco ¿no? su estatura de ser el pelotero hasta el escándalo ¿no? el principal ariete ofensivo del equipo de Tampa Bay Devil Race el diario británico dailymail.com trató de contactar a Rachele Paulino no lo consiguió pero sí pudo hacerlo con una familiar con una pariente de ella que dijo que sí que confirmó que tiene muchos años de relación pero que desconocía el estatus de de la pareja en el sentido legal ¿no? de que había un matrimonio ella decía desconocer eso también se sabe que tienen una casa en Tampa con varios dormitorios o sea pinta mansión casi ¿no? la casa sin embargo cuando usted ve el frente los arbustos están descuidados de hecho se contactó a un vecino para decir que sí confirmar que sí que esa casa está desocupada mayormente entonces hay muchas cosas que quedan todavía a la interpretación y muchas que confirman lo que habíamos dicho en cortes anteriores sobre Wander Franco que tenía relaciones con menores de edad digamos en varios en varios puntos del país que sí Jarabacoa que sí Baní y lo que digamos estalló con él que es Puerto Plata entonces José Maracayo tú tienes más información al respecto de Wander Franco y específicamente lo que podría estar relacionado con Ramón Tolentino sí no se sorprendan si en los próximos días citan a Ramón Tolentino para tener una conversación en la Procuraduría General de la República en relación a este caso porque está mencionado dentro del expediente de este caso de Wander Franco señores recuerdan ustedes que hace meses atrás Hugo se fue eso fue viral lo que pasa que son tantas cosas que pasan en las redes y que una cosa tapa la otra y rápidamente se va al olvido pero recuerdan que Wander Franco fue viral por una novia que tuvo y que le ofreció un matrimonio eso fue viral y eso fue con la muchacha de Jarabacoa la muchacha que sale en su tiktok bailando y que se ve que vive en una casa de sim eso fue viral y se promocionó espontáneamente por la gente en las redes sociales como el amor triunfó recuerdo yo muy bien esa palabra que dice el amor triunfó es decir una muchacha tan humilde que da con este príncipe azul ¿verdad? en el sentido de todos sabemos que tiene muchos cuartos y que la va a sacar de la pobreza entonces en ese entonces nadie se cuestionó si esa muchacha era menor de edad ni nada sino que el encuentro amoroso entre una cenicienta y un príncipe azul eso fue viral señores pues que no recordamos ese asunto y esa muchacha no es esta menor esa muchacha de Jarabacoa una muchacha que pertenecía a un equipo de fútbol femenino se dice que él en un juego de eso la fue, la conoció, la vio jugando y empezaron una relación hay muchísimas fotografías de esa en las redes sociales que confirman este dato de que tenían esa relación y vídeos también y vídeos, exacto entonces resulta que ahora sale esta información de que él está no sabemos si está casado legalmente pero evidentemente que tiene una pareja que es esta muchacha desde los 15 y 16 años porque hay que decir, la madre de él sale con lo que Mario leyó felicitando a su nuera pero hay que entender de que ella tenía 15 años pero que Wander debió haber tenido 16 años que en ese sentido no había ningún problema legal con eso si la muchacha tenía 15 y él 16 y si él 16 por ahí haciendo las sumas porque si ella tiene 21 ahora y él tiene 22 entonces en ese sentido eran dos menores de edad en ese sentido no, pero ¿sabes lo que establece la ley? ¿Qué? para que estemos claros, porque hay mucha confusión en eso vamos a ver mira, como son dos menores no se estila que se le dé persecución a eso pero la ley dice claramente que cuando hay dos menores involucrados el menor que seduce al otro es el que tiene implicaciones legales ¿el menor? léase, sí ¿el menor que seduce al otro? al otro, sí porque está prohibido para ambos tener relaciones sexuales ahora no, no ok, pero lo que te quiero decir que una felicitación así no podemos dar por sentado de que había una relación sexual entre todos los menos era noviecito no, claro y la madre y nuera bueno era la novia de su hijo correcto bien exacto es lo que digo es normal es posible lo que digo lo que digo con esto y recalco esto para que el que uno escucha no piense no, si son dos menores no hay problema no, también hay problema si tienen relaciones sexuales hay problema pero hay más atenuantes es lo que uno podría decir no, no, lo que pasa es que la propia ley establece que si es entre menores entre gente que se lleva diferencia de edad son menores de edad el menor que seduce es el culpable y le toca la mitad de la pena a diferencia de un adulto si a un adulto le tocan cinco años le tocan dos y medio si fuera menor de edad le tocan, exacto bien, lo que quiero significar con esto es que en el Wander esto hace meses atrás en el año pasado tenía entonces una relación casi casi pública con esta muchacha de Jarabacoa pero también supuestamente ahora nos enteramos que tenía su pareja o supuestamente su esposa pero también en ese mismo año mantenía relaciones con la muchacha que ahora está embrucada en el caso que también es menor de edad o sea es decir tenemos un panorama de alguien que tiene unos fetiches entonces entonces ¿qué pasa? ¿dónde es que sale a reducir el nombre de Tolentino en todo esto? bueno en el sentido de que lo que motivó a esta menor a publicar o a revelar las fotos que también ella tenía con Wander Franco fue aparentemente celos celos Wander Franco tenía una relación con ella y Wander Franco también al mismo tiempo tenía una relación con lo de Jarabacoa cuando lo de Jarabacoa se hace viral en las redes esta niña se da cuenta de eso y en un arranque de celos publicó la foto ella no ella no publicó ella directamente sino que se la filtró contactó a medios entre los cuales se menciona en el expediente Casimira que es un medio de el imperio de Casimira de parándulas de chisme y también a Ramón Tolentino y le envió a Ramón Tolentino datos fotos y videos para la pregunta del siglo B Tolentino publicó eso vamos a ver espérate las fotos se publicaron se publicaron y nadie sabía quien quien las las había publicado recuerdo muy bien que Pedro Jiménez dijo yo tengo una fuente que me dijo quien publicó la foto quien la filtró quien la filtró para que la publicaran y fue Audo Vicente esposo de la fiscal que lleva el caso y gerente general de los tigres del ICEI actualmente eso generó un escándalo y un plato entre ellos que ya se limaron pereza bien según vi las publicaciones limaron a pereza pero ahora entonces en el expediente sale esto que es una confesión de la prima de de la menor involucrada quien dice ella mandó las fotos a Ramón las fotos y videos a Ramón Tolentino ahora que hizo Ramón Tolentino con esos datos que casualmente después de eso salen publicados en todas las redes no oye lo que yo te digo mira y hay que no sé si esperar a ver si Tolentino habla públicamente o si las acciones transparentan eso porque dándole beneficio de la duda a Tolentino yo pienso que quizá él manejó la información de manera direccionada con las autoridades en lugar de hacerlo público votando de una menor cuando él le llama la información que son novias que porque son novias y se da cuenta quizá que es una menor de edad supongamos que él tramita la información al Ministerio Público puede ser que él esté colaborando actualmente inclusive con el Ministerio Público e inclusive eso explicaría que su nombre aparezca porque no creo que la información le llegara a Tolentino y le intentara manejarla como para que no saliera eso sería otras implicaciones Tolentino tendría que aclarar eso ¿me entiendes? repito el hecho aquí tenemos dos no dos versiones sino dos líneas editoriales una cuando tú recibes una información así es disparar eso transparentarlo para que se proceda legalmente porque hay una ilegalidad en cuanto a un adulto teniendo relaciones íntimas con una menor y la otra que se estila mucho en estos medios me llegó de información déjame capitalizar déjame contratar el pelotero tengo esto tuyo te van a explotar por aquí vamos a manejar los búsquete tanto entonces tomando eso como referencia es muy posible que Tolentino lo haya manejado directamente con las autoridades de manera bajo perfil y yo lo que esperaría vamos a esperar que Tolentino hable porque eso va a trascender no creo no creo que él haya trabajado de que vamos a filtrar la mandala por Casimira para que explote a menos que haya obedecido una estrategia como lo que me ha denunciado Pedro que se estila también decir bueno tengo esta información el tiempo el tiempo tiene dinero poder recursos si lo manejamos discretamente vamos a la fiscalía lo pueden manejar y sacarlo del lío no es esto me entiendes vamos que hacemos la fiscalía no filtrarlo por otro medio de chisme que la vaina mediáticamente trascienda para que uno tenga que meterle mano públicamente y cuando hagamos a esos públicos que públicamente haya un caso armado no van a poder trabajarlo por debajo de la mesa me entiendes entonces eso es posible y yo pienso bueno vamos a dar el beneficio de la duda a Tolentino y esperemos que él de su versión explique o que trascienda de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público me parece muy noble para ser cierto en el sentido de que estos periodistas sabemos que lo que los motiva la noticia es la noticia y y ellos y ellos salen como protagonistas y Tolentino o sea para mí o sea yo conociendo viendo lo que es Tolentino me lo imagino le llegó y él se pare abusador violador tengo la información ta 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 y él le digo eso pienso yo que si van a por ejemplo publicarlo de que para votarlo comunicacionalmente él no se va a manejar para mandarlo por el cap si mira eso lo puede hacer otro periodista pero el estilo de Tolentino no es eso por eso lo digo a ti independientemente de eso lo que conocemos de Tolentino no es que él se preste para tapar la vaina lo que es se explotar la vaina vamos a ver si es que él lo manejó este caso con discreción porque este caso en específico implica una menor y a lo mejor él hizo el juego con no sé planificó con el ministerio público vamos a esperar que él hable y que la investigación trascienda yo yo lo que me preocupa más que lo de el papel de Tolentino en este caso es el de la magistrada Olga Dina que es la encargada de la unidad de niños niñas adolescentes exactamente esa vaina esa unidad con ese nombre que dirige porque independientemente de que se mencionó quizás con saña como tú quieras pero el nombre de su esposo está ahí y además el caso ocurrió mi hermano en Puerto Plata independientemente de que eso esté bajo el amparo de su unidad pero y la fiscal que está allá está pintada de la pared o el fiscal que está allá que trabaje su asunto Maracayo que trabaje su asunto porque ya el hecho de que se haya mencionado a su esposo es motivo suficiente como para ella inhibirse de ese proceso eso es lo que yo creo Maracayo eso para mí es más grave que si Tolentino se guardó la información que si tiró la vaina para adelante porque yo te voy a decir una vaina no es moneda corriente que Nuria Piera y que Alicia Ortega manejan ese tipo de informaciones las manejan hay denuncias que le llegan y ya deciden si darle el curso o no y yo creo que la sociedad la celebra y nadie habla mal no porque supuestamente la manejan por el tema de la veracidad o no que ya tengan en el momento las evidencias independientemente aunque tengan las evidencias conocemos casos donde tienen evidencias y no se da curso porque no le damos ese beneficio de la duda a Tolentino Tolentino se lo ha ganado eso exacto digo el respeto la trayectoria lo que tú quieras para mí es más grave lo que te estoy diciendo una persona donde se mencionó a su esposo mira por él y no es que el esposo sea culpable pero ya lo mencionaron un hombre de béisbol ta 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 ok mira para que el caso no se contamine yo no voy a salir con este protagonismo y óyeme por cierto y eso no se presta a que cada vez que yo quiera joder un caso venía a mencionar el marido si está fuerte pero un caso si no hay evidencia de eso como no la hubo si pero si pero un caso si pero un caso de béisbol tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo son dos hombres de béisbol estamos hablando de un béisbolista y estamos hablando de un ejecutivo de béisbol y un hombre que conoce la intríngulis del mundo de los béisbolistas perfecto pero el único esto es delicado el único que habló de eso fue Pedro Jiménez el único que habló de eso y el que dijo a mí me dijeron según mis fuentes pero fue también el que salió pidiéndole disculpas a Audo no salió de pidiéndole disculpas Miriam Germán Miriam Germán cuando conoció uno de los casos en la vaina de Odebrecht siendo ella el juez que hizo yo me inhibo aquí porque yo tengo una amistad con Víctor Díaz Rúa y ella podía conocerlo ella podía conocerlo pero ella por si acaso yo conozco aquí a Díaz Rúa cualquier vaina yo me inhibo porque tengo una relación de amistad con él yo entiendo pero no no creo que tengan punto de comparación los dos casos además el propio Pedro pero claro pero Pedro Jiménez no le pidió disculpas a Audo sí él se vio hablando de que arreglaron limaron pereza y que cualquier cosa situación va entendido se disculpa se disculpa pero yo repito se mencionó y ellos son dos hombres de Bayboy no es que sea así porque él lo dijo en principio no es que sea culpable o no de eso ahora si se rumora y existe la posibilidad porque tiene sentido o sea un hombre del béisbol un hombre cercano un pelotero en un caso la esposa del tipo del ejecutivo de pelota es que está llamando el caso lo menciona un periodista ya por eso hay una lo que señala Edwin es que hay una un llamado de advertencia para que ella sin IVA y se cuide porque se está cuidando ella y a su esposa pero Pedro Jiménez le pidió disculpas pero caballero caballero pero oye pero qué pasa si le pide disculpas para colmo de males para colmo de males se va a inhibir la fiscal no ocurrió aquí ocurrió en Puerto Plata deja deja que ellos deja que siga su curso deja que el fiscal o la fiscal en Puerto Plata trabaje esa vaina Maracayo deja que deja que eso siga su curso si bajo la coordinación de su unidad pero deje el escándalo y deje el bulto y óyeme una cosa si le pusieron AU27 a la operación después ellos dijeron que no que no eso salió en todos los medios y fue y fue desde la fiscalía eso eso así fue AU27 le pusieron lo que pasa que como vieron la crítica que le hicimos todos todos los medios oficiales y oficiosos todos ellos dijeron así fue y recularon déjense de vaina que ustedes le pusieron AU27 y vieron el huevo y dijeron diablo pero espérate que vamos a tener como que cantar como 13.500 AU porque los que no tienen cuarto y tienen relaciones con menores son muchísimos la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle me gusta para seguir creciendo